El círculo privado de la heredera al trono. En el año 2023, luego de varios momentos determinantes a nivel institucional, la princesa Leonor se ha afianzado como una de las personalidades más influyentes entre las juventudes de la realeza europea. Sin embargo, este crecimiento personal no ha generado grandes cambios en el ámbito privado para la hija mayor de don Felipe y doña Leticia. De hecho, su círculo privado se mantiene intacto. Queréis conocer, consciente de que, debido a su creciente poder, existen posibilidades de que ciertas personas se le acerquen por interés. La futura reina ha desarrollado un buen ojo para leer las intenciones de las personas, y ha aprendido a valorar fuertemente la lealtad y la confianza en los suyos. En ese sentido, el grupo principal de amigos de la heredera es la pandilla anónima que proviene desde su infancia, y está encabezado por una manceba que es su más fiel ladera, con quien se reúne frecuentemente en Madrid para ponerse al día. Sin embargo, tratándose de una persona que ha viajado por diversos sitios como parte de su formación académica, Leonor también ha sabido sumar amistades en los últimos años. En Gales, formó un pequeño grupo de amigos con los que ha mantenido el vínculo, y luego, en Zaragoza, se ha integrado a la perfección con unas muchachas con las que hace paseos, sale a cenar, entre otros planes. En definitiva, con ella siente que puede ser ella misma. Como podemos ver, pese a los protocolos que han hecho de su vida una muy particular, la princesa Leonor es una persona de lo más sociable. La primogénita de los reyes tiene varios grupos de amigos en los cuales confía, con chicos y chicas que, en Madrid, en Gales, o en Zaragoza, le han dejado en claro su lealtad a la futura reina. Las últimas novedades de la familia real, en nuestro perfil de Google News. Seguidnos gratuitamente. Gracias.